Música Bueno, buenos días y bienvenida al Chico de India ¿Alguien sabe algo de la Chico de India? Llevo que se guardaran documentos Bueno, este edificio fue construido por Juan de Herrera en 1587 y estaba hecho como una lonja para que los mercaderes tuvieran un sitio para hacer sus negocios Que en 1178 se decidió por iniciativa del rey Carlos III Pero que se juntaran todos los archivos que estaban descarcidos entre Simanca, Cádiz y Sevilla se pusieran en el Chico de India Desde que se descubrió América, Sevilla tenía la responsabilidad de registrar todos los nombres de la gente que se metía en las nuevas expediciones e iban a los nuevos mundos De hecho, para controlar mejor los marineros se decidió que el único puerto donde pudiesen atracar los barcos americanos fue el de Sevilla y durante más de 200 años, gracias a esta responsabilidad, Sevilla ha sido una ciudad más rica, dinámica y más como bonita En el siglo XVII se decidió un nicho que era quien no había visto Sevilla, no había visto Maravilla Y además fue declarado Patrimonio Histórico por la UNESCO en 1987 y en 1992 comenzó a digitalizarse el archivo Que se digitalizó por el portal de archivos españoles llamado PARES El portal de archivos españoles es un proyecto destinado a la impresión de internet de los documentos del patrimonio documental español Que ofrece acceso libre y gratis a cualquier ciudadano que se quiera interesado por estos documentos Y es uno de los archivos más tecnológicos del mundo, ya que todo se ha microfilmado en PARES Tiene entre unos 7 kilómetros de longitud juntando todos los archivos 43.000 legajos, 80 millones de páginas y 8.000 dibujos y mapas Si habéis fijado ahí arriba tenéis una maqueta en 3D del archivo de India que ha sido hecha por nosotros Y si os dais cuenta, el cuadrado Bueno, ahora os vamos a poner este vídeo para que me entere un poco más ¿Aló? Sí ¿Aló? Sí ¿Aló? 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 Las potencias navales, España y Portugal, se repartían el mundo a principios del siglo XVI Su pacto era no entrometerse en el exporio de otros países El Papa Alejandro VI promete a España los tesoros del nuevo mundo del oeste A Portugal, las bellezas de África y las simulaciones tenían que ahorrar libres Cuando Magallanes llega al puerto invernal de San Julián Las condiciones ya son verdaderamente terroríficas La tripulación está cercana al motín Aquellín es un polvorín que está dispuesto a estallar en cualquier momento El viaje continúa Magallanes descubre las jilipinas Así se llamará más adelante este archipiélago Como ha dicho antes el compañero, las 5 diferentes mesas son las 5 diferentes navales Y nosotros hemos trabajado en el archivo de lleno Bien, hemos recopilado todos los datos para que veáis Hemos diferenciado, ¿veis? Estos son los diferentes navos Nau Trinidad, Nau San Antonio, Nau Concepción, Nau Victoria, Nau Santiago Aquí el barco, el nombre de las personas, su posición en el barco Brumete, paje, arriba está el capitán ¿Veis? Su nacionalidad Si es de un país diferente de España ponemos el país Y si es de España ponemos la comunidad a la que pertenece Un poco de su historia, cómo murió Y hemos organizado la fecha de la muerte Bueno, ahora tenéis que realizar estas actividades Que están aquí atrás puestas Leyendo este texto que tienen aquí Que es un poco de la historia sobre el barco Y aquí veis el recorrido que hizo el barco Y tenéis que rellenar estas preguntas Vale, pero te veo de un papel De la historia que viene con tres Aparte vienen preguntas de atrás De aquí también vienen aquí, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta no lo dejo Vale Y también hay que utilizar esto Porque aquí os preguntarán cuántos supervivientes ha habido O cuántos... ¿Cuáles son las? De la mojanta, ¿vale? ¿Quién es la capitán de este barco? ¿Y quién lo sustituyó cuando éste falleció? ¿Cuál era el calafate del barco? ¿Cuántos supervivientes hubo? ¿Cómo explica que los números de supervivientes no coincidan? ¿Qué tiene de peculiaridad este barco que lo diferencia de nosotros? Cita algunos lugares por donde pasó este barco La primera pregunta del capitán la podéis poner ¿Puede poner... ¿Y cómo se puede operar los números de pierna y las oloramiento de la pantalla? ¿Y qué tiene de усл People? Sí, también hay que buscar que los números de supervivientes no coincidan Gracias. ¿Cuál es la enfermedad? Aquí hay uno. ¿Lo veis? Enfermedad. Y aquí les hechos. ¿Dónde mueren? ¿Hay que poner donde? Sí. 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 Gracias. Gracias.